Autoridades líderes indígenas del municipio de la antigua Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá hicieron una denuncia pública a la Procuraduría de los Derechos Humanos en donde indican que son violentados sus derechos por la declaración inhabitable del lugar. Habitantes de la antigua cabecera municipal Santa Catarina Ixtahuacán y comunidades circunvecinos denunciaron que son abandonados por autoridades locales y departamentales y exigen mayor atención a sus necesidades ya que el lugar ha sido declarado inhabitable desde el año 2000. Nosotros estamos abandonados por 13 años y la verdad que no tenemos... Hablando de salud, no había donde acudir uno en un puesto de salud o un centro de salud de nuestro pueblo sino que tenemos que viajar hasta Laulá, Quetzaltenango a Sololá. Y que de esa manera pues se bloqueó todo el desarrollo porque se prohibió toda construcción, se prohibió toda inversión en el pueblo. Sin embargo, no es solo la población, la cabecera municipal sino que hay 12 caceríos alrededor y que 9 han sido declaradas también en el año 2012 con alto riesgo. Hasta la fecha el gobierno municipal ni el gobierno central ha invertido en la antigua Santa Catarina Ixtahuacán donde viven 70 familias para 700 habitantes en total y más de 12 comunidades circunvecinas para un total de más de 4.700 habitantes por lo que existe una violación a los derechos humanos. Nosotros consideramos que sí, pero también entendemos que hay una alerta que de alguna manera ya se ha decretado y que es necesaria la revisión de esa alerta después de 13 años de haberse decretado. Por uno, Guatemala en paz desde el departamento de Sololá, Ángel Cula Juz, hicieron Guatevisión.